Música Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Armados de qué? Pues quien no ha padecido en la carne terminó, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a qué? Dígale que está a su lado, hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, no nuestra. Gloria a Dios. Baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también ha sido predicado, o por esto, porque por esto, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Se refiere a los que ya murieron. Más, el fin de todas estas cosas se acerca. Y esta es la clave en esta mañana. El fin de todo se acerca. Diga conmigo, el fin de todo se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados pedados unos a otros. ¿Sí qué? Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros. ¿Alguien ha recibido algo acá? ¿Lo está ministrando? Según lo que haya recibido, sea mucho, sea poco. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, tu palabra, Señor, va a hablar. Y tu espíritu lo va a reembaldar en esta mañana, a todo lo contrario, en el nombre de Jesús. Y seas tú, a ti la gloria y la honra. Gracias, gracias, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias, 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 porque es un gozo. Gracias, porque es una bendición. Gracias, por los que se disponen temprano y dicen a la casa de Jehová, iremos. Gracias, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir, Señor, tu palabra. Amén. Puedes sentarse. Gloria al Señor. Diga, aleluya. Gloria a Dios. Dios, dice la Biblia, que aquellos que siguen haciendo su propia voluntad darán cuenta al que está preparado para qué cosa, para juzgar. La Biblia habla de una actitud que tenemos que tener nosotros, Romanos 12, 16. Y nos enseña que tenemos que andar entre nosotros unánimes, no antiguos, sino asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión. Dice la Biblia, en Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Y le voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? En esta iglesia, ¿quién es la autoridad? Amén. Y la autoridad máxima es el Espíritu Santo. Pero la autoridad es el pastor, los líderes. Ahora dice la Biblia que tenemos que someternos a las autoridades. El sometimiento no se trata de una ley rigorosa, autoritaria, dictatorial. Sino se trata de lo que se establece por la palabra de Dios. De una especie de guianza, percibida por el Espíritu Santo, para conducir al pueblo a la bendición que Dios tiene. A la gloria que Dios tiene, a la prosperidad que Dios tiene. Yo sé, la cual todos quieren llegar a ella. ¿Estamos de acuerdo en ello, sí o no? Amén. Bien, pero ¿qué sucede cuando no se está haciendo lo que Dios quiere que se haga? Hay una calidad de soberbia o se resiste. Está el que resiste activamente y el que resiste pasivamente. El que se le dice, hace esto y no lo hace, simplemente se queda ahí sentado, escucha y dice, está bueno, pero yo no lo hago. O lo pienso hacer, pero nunca termina haciendo. Y está el que le dice, no haga esto y lo sigue haciendo. En los dos casos hay soberbia, hay resistencia de parte de Dios. Y la Biblia dice, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién está predicando hoy? La palabra de Dios. Este es un mensaje diferente, gloria al Señor. Realmente, creo que estamos en el tiempo de obedecer y de actuar. Amén. He estado pensando en cambiar el estilo del mensaje. Y es mi intención, estoy haciendo un esfuerzo por esto. Claro, tengo que someterme a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Amén? Porque creo que los resultados tienen que ser a paso acrecentados. Creo que los resultados de los que estamos implementando, de los que estamos buscando, de los que estamos haciendo, tienen que producirse, tienen que verse con grandes logros. Y esta es la diferencia que yo noto en lo que espero y en lo que estoy viviendo. Y es un termómetro que estoy poniendo. Hablamos, como decía, creo que Abacú, capítulo 2. Dice, el que mire la palabra y lea en la tabla, corra. ¿Recuerdan esto? Entonces, ¿qué porcentaje será el que está corriendo? ¿Qué porcentaje será el que está mirando lo que Dios está hablando en este tiempo? Hace un tiempo atrás hablamos sobre los muros. Y mi mensaje fue, no dejes tu muro a la mitad. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Amén? ¿Por qué? Porque si dejas tu muro a la mitad, porque si no llegas recibes burlas, recibes ataques, recibes sufrimiento, puedes recibir pobreza, hambre, frustración, desilusión, falta de gozo, alegría. Si tu muro no está bien construido, puede haber despojo. El enemigo puede venir a despojar y a quitar incluso lo que tengas. Por eso es bueno trabajar en un alto precio y contribuir para que tú tengas una buena fortaleza en el Espíritu Santo. Hay un enemigo que no se va a dormir. Hay un enemigo que siempre va a estar alerta, siempre va a estar despierto, queriéndote acechar. ¿Qué sucede? A veces nos sentimos bien y nos adaptamos a que los muros tengan sus huecos, tengan sus ciertas destrucciones, pero lo miramos en general y está casi bien. Y no sabemos que por cualquier cavidad pequeña el enemigo puede penetrar. Cuando nos ocupamos de hacer las cosas, a veces, cuando sufrimos el daño. Los seres humanos somos así. El que no me está escuchando, dígame. El que me está escuchando, diga gloria a Dios. Los seres humanos somos llamados a veces a realizar las cosas cuando sufrimos el daño. ¿Es cierto? Usted tiene un problema en su carro y el carro está sonando en una goma, deja ver si llegó a la casa. Llegó a la casa. Al otro día tiene que irse a él, yo creo que llegó al trabajo. Hasta que no se le caiga la goma. O sucede algo, usted no lo arregla. ¿Es cierto o no? Le sucede en su casa, en el fregadero, en el baño, en cualquier cosa. Mientras que no sufrimos pérdida, ¿por qué tenemos que esperar a esto? ¿Por qué no ser cauteloso, obediente a lo que Dios nos está diciendo? ¿Por qué no someternos a lo que Dios nos está diciendo? Gracias. Gracias.